Buenas tardes, mi nombre es Michelle Jiménez y vengo en calidad del látigo de exposición y dando claros los puntos de por qué hemos ganado en este debate. Bueno, primero y principal, voy a dar algunos puntos, a refutarlos, sobre la Cámara de Gobierno, tanto alta como baja. Pues, ustedes me están diciendo que no es útil el latín ni el inglés en las matemáticas, tanto que no necesitas historia en ciencia. Como acabo de decirles, hacerles una pregunta, si no conozco mis raíces, no conozco mi historia, estoy condenada a volver a repetirla, como dando el ejemplo de, soy un doctor. Soy un doctor, entonces me están enseñando la materia y yo no sé de dónde viene el término galeno, lo que es un comprimido, por qué viene y de dónde viene, como por ejemplo, algo tan básico como las vacunas, por qué vinieron. Eso es historia, es lo que todos los doctores necesitan saberlo para poder ejercer su propia materia. Bueno, lo segundo es, no injusta esta prueba y por estar triste por problemas familiares, emocionales, puedes tú suspenderla. Ajá, bueno, cualquiera puede tener problemas, eso sí es verdad. Y con esto hago yo un punto que quiere decir que estas pruebas no solamente se hacen a los adolescentes, o sea, puedes tener incluso tres oportunidades de poder realizarlo. Digamos que acabas de hacer el primer ingreso para hacer esta prueba, si lo suspendiste puedes hacer una extraordinaria, y si de verdad no estuviste con estas facultades mentales por estar muy triste, pues entonces puedo tomarme un año sabático y volver a realizarla el año siguiente. Claro, ¿por qué no? De a mano lo tiene cualquiera. ¿Cierto o falso? Aquí lo que ustedes me trataron de decir. Esa es la comparación, supongo. ¿Me puede decir usted dónde ha visto que la selectividad aquí en la InfoLight sea tres veces? Porque yo no la he visto, usted me está apuntando que acá no va a... Porque lo acabo de decir, es una selectividad ficticia. No lo ha dicho. Sí lo digo, sí lo digo. Entonces, voy a seguir con esto. El afecto negativo y el vacío entre las materias a examinar por no haber estudiado. Vamos a ver, si yo quiero estudiar, como por ejemplo, equitación, y es lo básico, aunque sea lo más estúpido que diga, ay, esto no puede servir en el tema, como por ejemplo, cambiarnos alrededor de un caballo. Si lo necesito en algún momento, porque estaría en un momento de desesperación, ¿cómo voy a hacer? Ay, disculpa, pero no me estudié esto, estoy muy frustrado. Pero, necesitamos estudiarnos cada temario para un examen tan importante. ¿Me puede usted decir qué asignatura incluida dentro de la InfoSlide que va acorde con la de BAUPAM que sirve para cambiarle la ratura a un caballo? Estoy dando un ejemplo, disculpa. Estoy dando un ejemplo. Entonces, lo siguiente es. Si hay buenas materias en el mundo, si hay buenas materias, el mundo sería mejor. Si hay buenas materias, como por ejemplo, ¿cuáles? Porque que yo sepa, esto me lleva al siguiente punto. El conocimiento es el arma más poderosa para toda la vida. Te puede abrir todas las puertas. Con esto vengo a extender un poco lo que ha dicho mi cámara alta de gobierno. Es, si quiero estudiar una materia, la que sea, necesito ciertas nociones. Aunque pensemos que no tienen nada que ver, obviamente. Si yo quiero estudiar, como por ejemplo, también latín, para traer algo a lo que usted sí esté cómodo preguntando, pues entonces, si yo quiero aprender latín, ¿por qué no tampoco puedo aprender griego? Que yo sepa, estamos de la mano en estas dos materias. Como por ejemplo, la épica latina, ¿de dónde viene? Del griego. Entonces, con lo siguiente. Resumir tus conocimientos a lo largo de tu vida te salvarán en ciertas situaciones, como el ejemplo que acabo de darte, la equitación novedad. No, 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 siéntese, por favor. Si no tienes un mínimo, no estarás listo para seguir estudiando y esto te lleva al abandono de la carrera. Ahora, obviamente, yo no hice esta prueba de selección. Entonces, a lo largo de mi vida, todo está muy bien, todo perfecto, pero en algún momento yo voy a decir, madre mía, si yo hubiese hecho este examen con anterioridad, digamos que sí haya existido, pero yo no lo hice, por X o por Y razón, igual estoy calificada para ir a la universidad. Ajá, entonces, esto lleva al abandono de la carrera, porque no haberme estudiado con una presión moderada, este examen, entonces puede llevarme a abandonar la carrera por falta de mi propio interés o porque no me lo aprendí muy bien. No voy a dar unos puntos, siéntese, por favor. Ahora voy a refutar. Esta procesión anterior es la EVA, el PAO, o UPAO, que se llama, para ir a la universidad. ¿Cuál es? Usted mismo me lo dijo. Esta prueba es el examen, pero ¿cuál es? Los demás exámenes. ¿Quién puede decir que acaso no estoy sobornando al profesor? Podría darse el caso, cierto o falso. Y además, estos que están examinando en la EVA, UPAO, son ajenos a nosotros, obviamente no nos van a estar considerando de que este es mi soberano, voy a darle una palanca. Pues claro que no, está muy equivocado, ¿quién es? Ahora, más tiempo de aprender alguna otra cosa para la vida. Bueno, ya tendré mi tiempo libre para aprender eso, porque si estamos hablando de aprender y no de salir de fiesta toda la noche, estamos hablando de cosas diferentes porque somos adolescentes, ¿cierto o falso? Lo dejo ahí. Bueno, los nerviosismos en el mundo, como pongo el ejemplo de la pregunta que yo le hice. Ajá, estos nerviosismos son necesarios en la vida, ¿por qué? Porque hay otra pregunta que no me dejó formularle, que es, ¿no es relevante el estrés laboral? No es tan relevante el estrés laboral al estrés que está sufriendo durante el examen. Vamos a ver, pongo el ejemplo del cirujano. Si un cirujano está bajo presión haciendo una operación porque tiene una vida en sus manos, obviamente, esta persona está corriendo mucho riesgo. Me vas a decir, no es más importante la presión del examen que estoy realizando que la presión que estoy teniendo ahora mismo, teniendo una vida, una operación al corazón abierto, vamos a ver, es totalmente diferente. O sea, esta evaluación sería, más que todo, un abre bocas, nada comparado a la presión que puedes tener en la vida real. Así que por eso no lo veo, no lo veo a lugar. Y por estas razones, de verdad, pienso que nuestra cámara baja, nuestra cámara baja de oposición debería haber ganado. Por eso, termino con esta frase. El conocimiento es la más importante para la vida. Y si no tengo una prueba anterior para haber aprendido todo esto, al menos tener una presión porque es necesaria en la vida, entonces, de verdad, que no estoy preparado para vivirlo. Muchas gracias.